Música Hola, yo soy Rodolfo Castellanos, nos encontramos en el restaurante origen de la ciudad de Oaxaca. Nos toca participar con una versión de un platillo que pues es muy poco común. Es un mole a base de un cacao, que es un cacao blanco. Nos enfocamos mucho a tratar de hacer una receta que resalte el ingrediente, que sepa el cacao como tal. Y pues tratamos de integrar ingredientes clásicos en un mole, especias, fruta, un poco de nueces, cebollitas, etc. Y chiles sobre todo, aquí tenemos una salsa de chile canario que es lo que le va a dar el picor a este mole. Y entonces pues es una conjunción de muchos sabores, de muchos aromas, pero sí queremos que resalte la parte del cacao. A darle primero con las cebollitas. Lo que vamos a hacer es filetearla. Aquí lo que quieres hacer es conservar un corte más o menos uniforme, para que todo se cocine al mismo tiempo, se caramelice, pero que no tengas mucho color, como les decía. No, no vamos a dorar la cebolla en este caso, solo la vamos a zancochar, que quede medio transparente para ir integrando los demás ingredientes. Entonces, de este lado me voy a traer la cazuelita. Y les decía, vamos a utilizar un poquito de manteca. Aquí lo mismo, si quieres conservar el tema de la base vegetariana, en lugar de la manteca lo puedes sustituir por aceite vegetal. Y ya no tienes como que ese inconveniente, pero yo siento que el puerco siempre ayuda mucho. Y aquí queso fría, como les digo, no queremos color. Podemos agregar ahora en un momentito más unos cuantos ajos machucados y plátano macho fileteado. De preferencia que sea plátano macho maduro o en punto de maduración, porque pues también aporta un dulzor muy rico a la salsa. Así en rodajitas y lo vamos a agregar ahí a la preparación también. Como les decía, un poco de cacahuate, almendras. Y pues vamos a utilizar una proporción que les digo de, no sé, de dos a uno, ¿no? Que la cantidad que utilicemos de cacao sea el doble de lo que utilizamos del resto de las otras nueces. Y el ajonjolí, ¿sí? Que es muy importante también ahí. Y las especias, o sea, vamos a irle poniendo, no sé, de a poquito, ¿no? Yo le pondría solo dos pimientitas, tres en este caso. Esta salsa les alcanzará para, no sé, cinco personas sin problema. Porque abunda mucho una vez que lo hidraten. Y unos cominos acá también. Lo mismo, como que les digo, no quiero que se sobrepase las especias. Hierbitas de olor, tomillo y orégano. Este polvito, espinole. Entonces a mí me gusta mucho también ese tonito de maíz tostado. Le voy a agregar un toquecín ahí. Y también nos va a ayudar a manera de espesante. A ver si se ve en la cámara. Más o menos ahí se va a sancochando. Yo creo que queremos un poquito más que quede transparente. Pero hay que moverlo bien. O quizás ahorita con una tapita, el mismo vapor va a ayudar a que se suavice, que pierda sabor a cebolla cruda. Y que nos ayude ya a integrar los demás ingredientes. Las uvas también ya las podemos agregar. Que ya más o menos que tenemos medio transparente esto. Agregamos todo. Y esto va a ser como un proceso muy rápido. Tiene que ir tostandose, integrándose todos los ingredientes. Pero solo vamos a dejar aquí unos cinco minutos más o menos. Removiendo a fuego medio para que no se quemen. La parte del picante. Entonces vamos a agregar un par de cucharaditas también para que se sancoche. Y vamos viendo. Como tienes tonos dulzones, también va a ser un contraste ahí interesante. Con el picor y el dulce de las uvas y del plátano macho. Si ven, ya está agarrando color todo. Ahí se ve ya pegadito el pinole en el fondo de la olla, las especias. Ya por ahí empieza a tronar también el ajonjolí, que es buena señal de que se va dorando bien. ¿Vale? Y aquí pues vamos a empezar a hidratar. Y aquí lo único que vamos a complementar es asazonar un poquito con sal. Sal de grano en este caso. Bueno, vamos a dejar que se integre aquí bien. Mientras vamos a preparar la licuadora para que vayamos a moler el mol. Y voy a tratar de reservar parte del líquido para utilizarlo como según me vaya pidiendo la misma salsa, el mismo espesor. Ahorita voy a agregar como la mitad nada más. Y si necesita más líquido, pues le agregamos el resto, ¿no? Eso sí, tratar de echar todos los ingredientes, las especias, la pimienta gorda, el clavo, el comino, etc. Ya la mezcla de cacao, especias y todo eso lo voy a pasar por un colador. Y como se hacen muchas salsas también aquí en Oaxaca, se fríe porque eso también ya integra al final de cuentas todos los sabores. Y se va reduciendo el exceso de agua. Está caliente el aceite, ¿eh? Entonces ahí quieres escuchar este sonidito de que se está friendo la salsa. Y como les digo ya, lo que no logramos al final de cuentas con la fritura y hacer el recaudo, lo vamos a terminar aquí de integrar. Pues aquí ya vamos a bajar el fuego. Y dejarlo cocinar por un ratito, ¿no? Y mientras vamos a empezar a hacernos un platito de mole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!